Esa emergencia generada por dos incendios ayer continuó y lamentablemente se reactivó hace poco más de cinco horas una de esos incendios, una de esas llamas registradas allí en la localidad de Bosa, Bosa en el sector de Gibraltar. Allí está desde muy temprano nuestro periodista Esteban Benjarano. ¿Cuál es la situación de esta hora, Esteban? ¿Qué dicen los bomberos, las autoridades? ¿Cómo va la mitigación de este incendio? Jonathan y televidentes, buenas noches, pues los saludamos en directo desde el sector de Gibraltar, aquí en la localidad de Bosa, punto donde sobre las tres de la tarde este incendio se reinició. Desde horas de la tarde, como pueden observar, se encuentran bomberos, se encuentra equipo de la Cruz Roja para intentar mitigar este incendio. Según indican, ya hay un control total, hay aproximadamente control del 90% y están culminando el proceso de liquidación. Queda a esta hora una brigada forestal de bomberos como guardia de cenizas por si se llega a activar el incendio en algún momento. Ellos poder reaccionar de manera rápida y controlarlo, dado caso también para llamar más unidades de bomberos. Hay que recordar que fueron 29 personas, 29 bomberos los que estuvieron aquí en este sector, en este punto de la localidad de Bosa, para mitigar las llamas en horas de la tarde. Aquí podemos observar también una unidad móvil de investigación de incendios de bomberos de Bogotá, quienes están en este punto precisamente para realizar la investigación y esclarecer la causa y el origen de este incendio forestal. Vamos también a contarles a ustedes que en este momento están realizando un sobrevuelo para determinar precisamente también cuáles fueron las áreas afectadas por este incendio forestal. Como usted lo mencionaba, Jonathan, y hay que recordar a los televidentes, este incendio se viene presentando desde el día domingo aquí en este sector de la localidad de Bosa. Ayer martes se presentaron bastantes conflagraciones, llamas en este punto y hasta ahora se sabe que son 9.5 hectáreas las afectadas del incendio de ayer. Están por esclarecer las llamas, la afectación por las llamas del incendio de hoy. Estamos en un punto importante porque acá es la frontera entre Bosa y Kennedy y los ciudadanos de Kennedy han presentado afectaciones por este incendio. De nuevo el lote ubicado en el sector de Gibraltar, en el sur de la ciudad, comenzó a ser consumido por el fuego. Desde el día domingo, sin embargo, se ha venido controlando, se ha venido liquidando y desde el día de hoy a las 15 horas, 3 de la tarde aproximadamente, reiniciamos nuevamente tareas acá. Se reinició el incendio. 29 unidades de bomberos atendieron la emergencia y trabajaron para mitigar las llamas. Dos carros tanques, dos máquinas extintoras y unos vehículos de apoyo para transporte de personal. Tenemos el apoyo también de nuestro equipo de aeronaves no tripuladas. Por el hecho, el humo volvió a ser parte del panorama en el sur de la ciudad. El humo es el que afecta un poquitico, pero no, ya se acostumbra uno, porque así es como está uno para el campo también, ya se acostumbra al humo. El incendio se encuentra entre el límite de la localidad de Bosa y Kennedy, donde comunidad estudiantil se ha visto afectada. Nos encontramos a menos de un kilómetro de distancia de donde se encuentra el foco de incendio. Tuvimos salones llenos de humo, tuvimos estudiantes con dolor de cabeza, docentes con dolor de cabeza, afectación en los ojos a causa del humo. Por esto instan en un plan de acción claro para estos hechos. En estos casos que hayan indicaciones puntuales y reales, donde no se exponga la salud ni nuestra, ni de nuestros estudiantes, ni del personal que hace parte de la institución, porque evidentemente fueron seis horas en las que estuvimos trabajando bajo efectos de humo. Comerciantes también se han visto perjudicados por las conflagraciones. La gente se está viendo afectada bastante por el humo que está entrando a los apartamentos, a las casas. No, había harto humo esta tarde y ayer. Entonces, lo apagan y otra vez se prende. Es aquí atrás, en el potrero ese. ¿Su salud? ¿Cómo se siente usted? Uno se siente ahogado. Entre tanto, por cerca de cinco horas, bomberos realizaron labores de control. Podemos dar un parte de tranquilidad. Estamos, hemos culminado la fase de control. Estamos ya en la fase de liquidación del incendio. Indicios dan cuenta que los incendios podrían ser generados. Sin embargo, aún están por establecer las causas y el origen. Y continuamos hablando de incendios, porque en el departamento de Cundinamarca, específicamente en el municipio de Cáqueza, se registra un incendio forestal, específicamente en la vereda Río Negro Norte. Según indicaron, este incendio está siendo atendido por bomberos de Cáqueza, por bomberos de Fómeque, Guayabetal. Y también fue activada la brigada forestal para atender esta conflagración que se presenta en este municipio. Pues, según indicaron, hay viviendas en riesgo. Todavía no hay un informe preliminar de cómo avanza este incendio. Estaremos muy atentos, entonces, a qué dicen las autoridades, el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, sobre esta conflagración, Jonathan. ¡Gracias!